A mi parte le partió el corazón. Claro, no sé cómo resonaría. Eso no está en discusión. Melissa Klug no dudó en hacer hincapié que le partió el corazón cuando vio las imágenes de Pamela López en el ascensor con Cristian Cueva. La empresaria se solidarizó con la esposa del futbolista. Acá de verdad esta oportunidad es única. Sé que el fútbol, como en la vida, es uno... No se deberían de desviar el tema, porque si ella está saliendo para defender y que no tenga más violencia psicológica, ni daños, ni nada, entonces no entiendo por qué se desviaron siempre todos los temas. No se deberían de desviar el tema, porque si ella está saliendo para defender y no tenga más violencia psicológica. Cuando le preguntaron a la expareja de Jefferson Farfán sobre su opinión frente a las lamentables imágenes de agresión contra Pamela López, Melissa Klug quedó sin palabras, ya que tiene cuatro hijas, y no sabría cómo reaccionaría si le pasara una de sus pequeñas. Pero aclaró que le rompió el corazón al ver las imágenes. Tengo cuatro hijas mujeres, no veo en esas imágenes a que sea una de ellas. Puedo invitar también al doctor Miriam Paño y a Lidguero Abecha. Un grande se pone la camiseta de un grande. Bienvenido, Cristian Cueva, por favor, si nos ponemos la camiseta. Bueno, es que no sé. Es que como tengo cuatro hijas mujeres, no me veo en esas imágenes a que sea una de ellas. No sé cómo reaccionaría, y eso no está en discusión. Te partió el corazón, le preguntaron. Claro, sostuvo la pareja de Jesús Barco en solidaridad con Pamela López. Amigo, ¿cómo están? Soy Cristian Cueva, que estoy acompañado de mi esposa Pamela. Principalmente para concientizar un poco esta crisis que estamos pasando mundialmente. Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y se parte de Break. Acá de verdad esta oportunidad para mí es única. Sé que el fútbol, como en la vida, a veces uno está arriba, está abajo, pero creo que la gana es de... Pro por YouTube.